Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Me va a quemar esto. Este se va a hacer flotar. Mira, combina con mi... Había algo que se hacía antes. No sé si me va a salir. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? No, antes flotaba. Bueno, no importa. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a celebrar el programa que se hace con el único objetivo. Ya no hay más objetivo. Era llegar a los 500 programas y acá estamos. Voy a hacer lo que tanto quiero. Le voy a poner un poco más para que crean. Después van a decir, no, tú me ves Sprite nomás. Hija, qué mucho que le puso al pedo. Perdón. Bueno, gracias a Master Jim. Gracias a todos los anunciantes que hacen posible este programa en esta temporada. A todos los que estuvieron en las temporadas anteriores y ya no están, están muertos para nosotros. ¿Cuándo tengo que terminar de tomar este? ¿Ahora ya o puedo hacer...? Un poquito más. Uno más. Ah, muy bien. Agradecer precisamente a nuestros anunciantes. Ah, eso me ha arreglado la boca. Llegó el pack WhatsApp a TRD personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp, activa tu pack WhatsApp a TRD por mil guaraníes para estar siempre conectado. Y sería TRD con personal que es conexión total. 500 programas. Eso no me lo quería decir. ¿Listo? ¡Mamá! ¡Qué mago aún! Yo creo que es ese ramo acá el ciclo. Ahora mismo, en este instante, nos vamos bien alto. Así tipo, viste tipo Zidane. Bueno, pero Zidane le cabeceó a alguien en la final de la Copa del Mundo. A veces se retiró así y capaz no sea el mejor ejemplo. Salvo que Borja sea materaz y yo ¡pam! le meto uno al pecho. Podría ser una opción, pero no lo dejo ahora mismo. Bueno, lo que yo, sí, siempre cuento la anécdota sobre este programa del llamado de mi amigo Dani Hala, que era el director de arte de este canal cuando nosotros arrancamos y que unas semanas después de estar al aire me llamó a confesar que cuando se discutía la existencia o no de este espacio en la grilla de Gen, él dijo que tenía ciertas dudas. Pero que se fueron despejando con el correr de los shows y que reconocía haber estado equivocado en no confiar inicialmente. Primero que nada, eso hace un amigo. No viene a darte palmadas en la espalda y decir como, yo siempre confío en vos cuando eres en ellos. Eso solamente hacen los colorados. Y segundo, ¿quién podría culparle? Un tipo frente a una cámara despotricando sobre temas de actualidad, queriendo meter chistes sobre temas serios o poniendo una arista seria sobre un tema casi ahí. Yo desde afuera no sé si hubiese apostado por algo así, ¿verdad? Así que, ¿existen otros lugares de este mismo formato? Sí, y no solamente con Chumel. Este programa es fruto de horas de mirar la tele y de robar ideas. Como pasa casi siempre, pero de adaptarlas para un público que lo demuestran los números hoy, se entretiene o se informa de esta manera. Lo cual es un poco como para preocuparse, lean un poquito más en serio. Pero bueno, igual sigan viéndonos si quieren que pueden. 500 programas dan para mucho y como nos gustan los números nos pusimos a contar y nos encontramos con que en estas tres temporadas tuvimos en Facebook cerca de 15 millones de reproducciones de este programa. En YouTube, en YouTube no nos ven tanto, pero son súper fanáticos y tienen cuchillo. Y además, esta temporada multiplicamos por 5 la cantidad de personas que nos ven ahí. ¿Dónde son? No voy a decir eso. En Instagram, en Instagram no nos da tanta bola como en otros programas del canal, ¿verdad? Pero esperen, porque esta temporada entramos en TikTok y aunque a veces nos bajan los videos porque se ofenden y se escandalizan con facilidad, ahí alcanzamos 28 millones de reproducciones solamente este año. ¡Ah! ¡Por cada oro, un trago! Y fuerte, Ico, hace un trago. Bueno, era eso. Por supuesto, tengo que agradecer en orden de importancia a toda la gente que sale tachada en los créditos. Ellos realmente son los que hacen que el programa salga bien. O sea, todos ustedes, en mi caso yo sí pongo la cara, pero casi siempre tiene alguna falencia el episodio, es porque yo la cagué un poco en algo, ¿verdad? Pero bueno, vengan ustedes, carajos, entonces, y siéntense acá a ver qué tal, si es tan fácil. No, mentira. No, no, vengan. No, vengan. Vení, sentate acá, me dije ya. No, no, no. Vení, sentate acá vos, Michel Duzo. Bueno, no importa, pero acá sobre mí. ¡Perdón! ¡Eh, no! No, yo... El programa se llama Silvero, cámbiense de apellido si quieren venir a hacer. En fin, le pregunté a Borja qué podíamos decir por este momento, por este espacio de hoy, y el pelotudo me dijo, algo cortito, emotivo, pero simpático, con un toque de nostalgia, pero no demasiado, una chispa de esperanza, dos toques de autobulling, una cucharada de agradecimiento y una cerecita de orgullo. Obvio podés creer que el tipo te responde a esas cosas. Así que acá estamos, arrancamos ya, ¿verdad? Si le sacamos una sonrisa, nuestro trabajo está hecho en un cuarto. Si les informamos sobre algo que les interesaba o les generamos interés sobre algo que desconocían, está hecho otro tercio. Y si no, si no hicimos eso, si hicimos que digan, no, yo como dice este pelotudo, también completamos nuestra tarea. Porque en parte es eso, no que siempre estemos de acuerdo, sino que podamos tener diferentes visiones sobre un mismo tema. Porque así se construye una perspectiva más amplia, que es lo que yo creo fielmente nos hace mejores ciudadanos, y eso nos puede permitir soñar o imaginar tener más criterio a la hora de elegir autoridades, de reclamarles cosas o de tener un futuro mejor. Así que, salud por eso. ¡Mmm! ¡Mmm! Al tipo ya le gustó, ¿verdad? ¡Cargamos! Gracias por eso. Estamos muy contentos de estar acá y de hacer algo que nos gusta a nosotros también, y también a ustedes, ¿verdad? Espero que podamos seguir haciéndolo. Hasta fin de año estamos seguros que sí, después seguramente ya veremos. Bienvenidos a esta edición de Silvero. Gracias por estar ahí. ¿A quién se le ocurrió prometerle que iba a estar en pedo yo en el programa 500? A Borja fue, seguro que fue a Borja. Hola, Borja. Hola, Mike Silvero. ¡Bú! Te ha quedado muy largo, te ha quedado muy largo. Yo te dejé algo cortito, he estado dos días ahí agradeciendo tus mierdas ahí dos días. Te quiero decir una cosa. Ahora, usualmente hablo más rápido. Al segundo trago, dije, si yo hablo rápido, boludo, acá me voy a ir a la mierda. Así que, habla vos ahora, yo voy a seguir. Nada, tranquilamente. Aquí estamos, aquí estoy con nuestro amigo Hugo, que ha llegado un poquito tarde porque, ¿ves? Esa es la ventaja de no tener pelo. Cuando te tienes que lavar el pelo, al final pierdes mucho tiempo en estas mierdas. Yo voy directo. Sato de Casa Azul. De una. Pero 500 programas, Mike. 500 programas. ¿Sabes qué? Me molesta un poco una cosa, te lo puedo decir. Es decir, me molesta, me molesta que me haya, que justo hoy me hayas insultado y me hayas llamado pelotudo cuando yo soy el único, el único que ha estado los 500 programas, 500 programas, soy el único que ha estado presente aquí en el canal, haciendo su trabajo, sustituyendo este señor que tiene un, tienes una salud muy frágil, Mike, para lo joven que eres. Tengo que decírtelo, tengo que decírtelo. Perdón. ¿Qué pasa? Perdón, interrumpe, Chely, productora estrella de este programa. Chely. Faltaste dos programas. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Faltaste dos programas, Borja, felices 486 programas, Mike Silvero, que te has enfermado mucho. Estoy preocupado por ti. Sí, pero esto me va a curar. Felices cinco programas, Hugo. Yo soy el que imprime el trabajo práctico, hijo. Así es. El que se suma. Yo no hice nada y está mi nombre ahí. Así es. De repente. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a chuparnos a todo el programa? ¿Vamos a hablar de nosotros o vamos a ver algo? Podemos ver, tenemos como unos cuantos vídeos de lo que entendemos que son los mejores momentos. A lo mejor no lo son, pero entendemos que son los mejores momentos. Vamos a empezar con la primera temporada. Dale, listo. Diga, Coren, la primera temporada, boludo. ¡Oh, yeah! Listo. Mejores momentos, primera temporada de Silvero. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a la primera edición de este programa que se da en llamar Silvero y que sirve para desestresarnos un rato o para estresarnos un poco más. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un mal endémico en la sociedad. Vamos a hablar de los influencers. Personas sin otro oficio conocido que se dedican a inundar las redes sociales con su opinión sobre todo tipo de temas de los que en la mayoría de las ocasiones no saben un carajo. Rubén Candia dice No me convence ni me interesa un carajo de lo que digas si tú eres uno más del montón. Rubén, es cierto, soy uno más del montón. Pero Rubén, ¿vos tenés un programa que se llama Rubén? No tenés, ¿verdad? Yo sí tengo Rubén. Ahí tenés Rubén. Este es el verdadero video del día del periodista Ángel. Muy bien. Y podés confiar en lo que te estoy diciendo porque uso lentes. Confían en mí porque también uso lentes de vez en cuando. Y es un momento histórico no por el asalto al Capitolio sino por la presencia. Ahí lo podéis ver de Batman, perdón. Buenas noches y un saludo a todos los espectadores de Telefuturo. Presidente, no es... ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Borja, en España son casi la una de la mañana. La foto, lo que se ve detrás tuyo es de día, Borja. Vamos a ver. Ay, tío. ¿Cómo no se hace? Mi querido Daniel, me parece válido que me digas payaso. Ilegítimo. Pero me molesta el ejemplo de la rata. No podía haber elegido otro animal. Por eso la gente prefiere a Guille Grante. ¿Eh? Por eso. Y te llaman mediocre en Facebook por eso, que lo sepas. Mediocre. Eres un mediocre. Los cachafaces, Nuria, son alfajores muy ricos. Pero yo no investigo nada. Muy buenas noches, bros. Esta noche vamos a decir a Popes Pince. Acá, Mickey, vende especias. Y te da caramelos a fin de año. Por ejemplo, vamos a ver una imagen ahí que es reveladora. Guillermo Grante. Le voy a volver a matar. Le va a volver a matar. O sea, va a resucitar. Le va a matar. Esta es como la historia de David contra Goliat. Pero en este caso, David es, digamos, es como un chico de 18 años que se llama Alejandro. No sé si ese sea Alejandro. Me parece que ese es otro chico famoso por otra cosa. Alejandro es como este chico que sí, que sí es famoso en TikTok. ¿Quién vio a ese hijo de un hijo? Un beso. Sí. Vamos a decir que vive en Caguazú, o que vive en Bogotá, o que vive en Zacatecas, qué sé yo. Tal vez para el presidente de la república no escuchar lo que se opina de su gobierno es algo positivo. Le ayuda a seguir aislado de lo que opina la gente. Así como un nene cuando se tapa los oídos y grita, ¡Ah, no te escucho! Nosotros, por ejemplo, hacemos todo lo contrario. Leemos las críticas, las tenemos en cuenta y nos nutrimos. Hace un tiempo hicimos un programa sobre la ivermectina, no sé si se acuerdan, y cómo se está usando en Latinoamérica como medicamento contra el COVID, a pesar de que no está aprobado por la OMS ni por su fabricante para ese uso, y nunca habíamos recibido tantos insultos como en ese monólogo. Hasta que hablamos de Nayib Bukele. Los seguidores de BTS se llaman ARMY, BTS ARMY. Ejército en inglés y tienen una acepción diferente, pero no importa. Así que imaginen el grado de organización y de consistencia que tienen. Unos 10.000 comentarios hemos recibido hasta el momento en todas nuestras redes sociales. Es decir, creo que se tomaron un poco en serio las cosas que dijimos en chiste. Estuvimos hablando del tema de la cancelación y de cómo los fandom, o sea, ustedes, son capaces de ir por alguien que expresa algo que no les gusta, e intentar acabar con su trabajo, con su cuenta o su canal por haber criticado a sus ídolos. ¿Le parece familiar eso? Así somos, Mike. Somos muy veloces, somos muy rápidos. Si algo no te caracteriza es la velocidad para movilizarte, Luis. No le mientas a la gente. ¿Qué hay, hijo de puta? ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Señor! Está todo muy lejano. Está muy lejano. Y parece más... ¿Has crecido, Mike? No, la silla. Has crecido muchísimo. La silla. Tenías una silla de doctor maligno. ¿Verdad? Y ahora tienes una silla normal. ¡Ah, ya! ¡Ay, señor! Bueno, usted no está tomando nada. Pero estás mejor, estás mucho mejor ahora que antes. Gracias, guys. Yo creo que... Ahora es el momento en el que dices tú también, Borja. Basura. No, en tu caso no. ¡Ah! No, están igual. Están igual. Vamos a decir que puede ser que esté igual. Jugo de mango, a nadie le importa porque no le conocíamos. No. No lo teníamos en el radar. Pero está acá. No hay datos. Está acá. Está acá. Sí. Pues si eso fue la primera temporada, quiere decir que hay greatest hits de la segunda temporada. Y me imagino que sí. Bueno, listo. Segunda temporada ya. Y tercera creo que también. Las dos juntas. Hablamos de Benito Martínez, este cantante boricua, es decir, de Puerto Rico, que ha cautivado al mundo con su autotune y sus fraseos similares a los de un borracho capiateño cuando le pregunta si quiere seguir tomando ñoño. Y dentro de todo ese menú de músicos tirando frases cortas sobre una base... Bad Bunny es el número uno lejos. Porque son maravillosas piezas de poesía contemporánea. Sí, señor. Perdón, perdón. Yo te he puesto pa' ti y tú me quitas, diablo que piquete la chamaquita, el corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita, es decir, que rima quita con chamaquita, con neverita y con solita. Y está bien. Tres diminutivos y un verbo. No tengo nada más que decir. Mike Silvero, vete a la mierda. Buenas noches. La mujer se había identificado como... Claudia Guillén. Asistente fiscal. Sí, así es, ¿verdad? Me imagino que en todos los casos la tipa hace eso, ¿verdad? O sea, se va al súper y ahí como el cajero. Su RUC, señora. Claudia Guillén. Ponga, asistente fiscal. O cuando le llaman de la ANDA, pediste para hacer reclamos en la ANDA donde se corta y dice, señora, su NIS por favor me puede facilitar. No hace falta. Tipe Claudia Guillén. Asistente fiscal. Los hipopótamos son esos animales originarios de África que son enormes, territoriales y muy peligrosos. A pesar de que no nos hayan mostrado en algunas películas animadas como si fuera que son seres redonditos, pacíficos, sexys y con mucho ritmo. Sí, señora. Los seres redonditos, pacíficos, sexys y con ritmo también podemos ser peligrosos. Y a mí me gustaría levantar una muralla en la frontera con la Argentina. Un muro. Vas a poner surubis entrenados impidiendo el acceso a nuestro país de productos argentinos. Vos sabés que tu casa va a salir bien cuando el albañil trae su mochila rosada. Pa, encontramos gente. Son 15 millones que puede ganar y así Lucas ya va a poder cambiar su mochila, ¿verdad Lucas? Sí, señor. Esa imagen para quienes ya estén viendo. Esa es una delicia. Pero ¿entendés que es un absurdo cuando lo ves en masa con masa? No puede ser. No se falta ponerle nada. Puede ser que no les guste la empanada y que les estén inagulando. Los mismos, los argentinos que le ponen una especie de tortilla de polenta ahí que se llama fainá a la pizza. Los que le ponen dulce de leche al flan para que tenga sabor se indignan, Guau, por nuestro consumo de harinas. Yo voy a ir a por más. Salud, salud. Me voy a por más de Bayro. Me cago a argela, tío. Servirte. Me enfocas tanto a tu payaso. No me enfoques. Eh, ¿qué le enfocas a mi amigo? Me está aburdo, amigo. Bájalo a usted. Me voy a romper la cara. Yo soy de los que cuando toman se vuelven un poco locos. Se ponen violentos. ¿Qué vas? Ah, le falta la bebida. Sí. ¿Jugo no toma? Famoso ese siempre en el grupo. Hay uno que nos chueven. ¡Colorete! ¡Oima! ¿Vos sabés que faltó un archivo de cuando yo? Vine como invitado a este programa. No, nada, nada. A nadie le importa. No sé si fue una gran idea para el público esto de tomar en vivo. Pero la gusta ya sí. No sé si para el público fue una idea. Para mí sí. Para mí sí. Para nuestro hígado. Para nuestro hígado, perdón. Creo que sí. Me lo merezco. Me lo merezco. Bueno, ¿qué más? Pues tenemos también saludos, saludos de personas, saludos de personas relevantes para el programa porque casi todos en algún momento han venido, no todos, pero casi todos en algún momento han venido y han charlado con nosotros. Así que... No sé. O antes teníamos el... ¿Qué tenemos? ¿Selly, qué tenemos? Saludos. Bueno. Vamos con los saludos. Tengo rubor. Oh. Qué rubor. Hola, Mike. Hola, Borja. Hola a todo el equipo de GEN. Todo el equipo de ese programa maravilloso que hoy cumple 500 programas, Marco. ¿500 programas? Sí. Al aire. 500 programas al aire. Mirá vos. Así que hay que felicitarlos. Felicidades, chicos. ¿Se lo merecen o no se lo merecen? Por supuesto. ¿Cómo no se van a merecer? Bueno. Genios. Bueno, saludos. Hola a todos. Le habla Gustavo Gómez. Estoy haciendo este video para felicitarle a mi amigo Mike Silvero por los 500 programas de Silvero. Solo desearte lo mejor siempre. Éxitos y te mando un abrazo. Hace poco yo cumplí 20 años y vos 500 programas, querido Mike Silvero. Por tu programa Silvero, que mejor que el pionero te desee lo mejor. Por tu calidad, por tu don de gente y sobre todo por esa creativísima programación programación que suelo ver y los directores también. Toda la gente, maravilloso, ¿eh? Porque sé que no estás solo, pero vos sos la cabeza pensante y la voz que la gente ve y el rostro con el que nos divertimos. Felices 500 programas, papá. Simple, contundente y mucha creatividad. Felicidades, Silvero. 500 programas. No lo cumple cualquiera. Viejo es el viento y sigue soplando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo y mis felicitaciones para el querido Mike Silvero, un gran periodista que siempre está trayéndonos entrevistas muy interesantes y sobre todo una gran objetividad. Felicidades, Mike, por estos 500 programas. Felicidades, mi gran amigo Mike, por los 500 programas de Silvero y también a todo el equipo que tenés detrás. Le mando un beso grande. Felicidades, Mike Silvero, por estos 500 programas. Y nunca pierdas tu sentido del humor. Un fuerte abrazo. Quiero felicitar a Mike Silvero por cumplir sus 500 programas. Espero que sigan los éxitos y que se vengan muchos programas más. Espero también que me invites nuevamente a programas para compartir un poco sobre el básico femenino. Te mando un beso. Hola, quiero felicitar a mi gran amigo Siliguero por los 500 programas. Espero que pueda cumplir muchos programas más. Te mando un fuerte abrazo de parte de Pablo da Silva. 500 programas de Silvero. Una maravilla. Llegar a 500 no es fácil. Muchísimas felicidades a vos, a Borja, a todo el equipazo que conforma tu programa. Realmente demasiado. Me gusta. Es uno de mis programas favoritos. Y por 500, 1000, 1500 y 2000 programas más. Hola, Mike. Hola, Borja. ¿Cómo están? Felicidades. 500 programas. No es joda. Sobre todo ustedes, aguantarse ahí. 500 programas. No es joda. Mira, el perrito acá está de acuerdo conmigo. Soy fan del programa. Como la otra hablamos con Mike, por favor, sigan haciendo esos programas para 14 personas. Soy el número 14. Hola, Mike. ¿Cómo estás? Bueno, quería encontrar una forma creativa de felicitarte por tus 500 programas. Porque vos siempre das las noticias en Silvero de una forma... O las presentas de una forma más creativa que el resto tal vez. Pero los políticos somos un poco aburridos. Así que sin más, felices 500 programas y que sean miles, miles, miles más. Hola, Mike Silvero. ¿Qué tal? Muchísimas felicidades por tus 500 programas. Que se vengan otros 500 más. Mike, querido. Felicidades. 500 programas. Es una locura. Así que felicitaciones que sean los primeros 500 programas de muchísimos de lo que vas a llevar adelante al aire. Así que desearte lo mejor acá en la radio. Sos un capo mega profesional. Te sigo siempre. Así que bueno, desearte lo mejor y que se vengan muchos, pero muchos, pero muchos programas más. Para vos y para todo tu equipo de producción. Muchas felicidades. Ahora que pienso envío un saludo y lo más probable que después aparezca el saludo del presidente y mi saludo que me dio la última vez pasó eso. Hola Mike, ¿cómo estás? Te envío un abrazo grande. Muchísimas felicidades por estos 500 programas. 500. No puedo creer, será. Te felicito. Mucha fuerza. Yo creo que no puede creer él y no puede creer nadie. ¿Cómo vamos a haber llevado a 500 programas? ¿Por qué le felicitan a Borja? ¿Es verdad? ¿Por qué le felicitan a Borja? Porque me quieren. Es parte, es parte. Porque la gente me tiene cariño. Vamos, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar el programa de hoy. Ya que estoy yo aquí, lo conduzco yo el programa. Yo estoy conduciendo el programa y tú no estás haciendo nada, Mike Silvero, como suele ser habitual. ¡Está tomando! Yo dirijo, yo escribo, yo conduzco y yo quiero presentar este material que se llama Yo soy Silvero. Adelante compañeros. Yo soy Silvero. 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 Soy Silvero. Yo soy Silvero. Soy Silvero. Yo soy Silvero. Yo soy Silvero. Yo soy Silvero. Soy Silvero. Soy Silvero. Yo soy Silvero. Soy Silvero. Nosotras somos Silvero. Soy Silvero. Ok. Yo también soy Silvero. Yo soy Silvero. Gracias. Tu ceula que dice, payaso. Si estás buscando un alidado cero kilómetros para tu día a día, este es tu momento de conocer la SUV de Toyota. Y si vas a manejar no tenés que tomar como acabo de tomar yo. Compactas y súper versátiles como la Rise, ahora en cuotas de 350 dólares, o con un motor económico y tres hileras de asientos para moverte sin preocupaciones, como la Rush con cuotas de 385 dólares. Agenda un test drive llamando al 021-619-0000. Visita tu showroom más cercano para retirarlas con entrega inmediata. Toyota es tu compañero en la ciudad. Además, gracias a Pedazos de Amor por estar en los 500 programas con esta torta. Sí, que vamos a compartir después con los chicos. Menos con Borja. Borja no come torta. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo se llama la gente que ha hecho la torta? Pedazos de Amor. Pedazos de Amor. Bueno, Corazón de Melón creo que se llamen también. Agradecemos a Gin Master por ser parte también de este festejo. Hacemos un brindis y por 500 programas también. Salud para todos. Está borrachísimo. Bueno, finalmente ha sucedido. Mike está borracho. Se ha tomado un trago y ya está en pedo. Juan Villalba me agarra a mí, boludo, y termino preso. Bueno, gracias a todos por el festejo. Compañeros, cuando sea presidente de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias, K-U-T-A-P-I-T-A! Te dicen. Sí, no. Gracias a todos. Gracias al director, a José María Agüero, a toda la gente del canal, a Pati, a todos los responsables del canal, a todos. Gracias a todos. Listo, listo. Bueno, listo. Nos vemos. Mañana, 501. Sí, ¿no? ¡Salud! Toto. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete!